La foto primero, no la tomo. Eh, banda, banda, ven, eh. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Se divide. Se la lleva. Es una fila. Mejor hay que hacer una fila. Dormense. Dormense, por favor. Hay que hacer una fila. Eh, eh. A ver, dormense, por Dios. Vamos. Eh. Orde, chavos. Orde. Si no se va a ir. Se esperaron mucho.